Yo soy Gerardo Doral, Muchacho Provinciano, Jonathan Duda Soy Muchacho Provinciano Me levanto muy temporando Para ir con mis hermanos Ay, 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 a trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me lave Solo tengo la esperanza Ay, 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 de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Ay, 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 donde todo es dinero Y hay maldad Ay, 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 con la ayuda de Dios Yo sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Veniste, rey Oh, oh ¡Vaya, Andy! ¡Ale, Bayonardo! ¡Sin límites! ¡Ey! ¡Gerardo Morán! La luna por el oriente alumbre el amanecer ¡Jónata, díselo! ¡Ojá! 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 La luna por el oriente alumbre el amanecer ¡Ábreme la puerta, verbenita que tu amante soy! ¡Verbenita que tu amante soy! Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir De verbenita vida Pues morir ¡Para que lo gocen! ¡El gran favor y el mundo entero! En vida, que me quisieras En vida, que me quisieras De muerto, ya para qué De muerto, ya para qué Ahí todo se ha de quedar ¡Díselo, Andy! ¡Ey! ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico sabor! ¡Il límite! ¡Es que vallenando ¡Sin limites! ¡Uy!